¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este viernes 31 de julio, día del periodista salvadoreño. Así es que muchísimas felicidades a todos los colegas que ejercen esta labor con esmero, profesionalismo y pasión. Que Dios les bendiga. La Asamblea Legislativa se reunió nuevamente este viernes 31 de julio para discutir la ratificación del préstamo de 250 millones de dólares solicitado por el Ejecutivo y que tiene como fecha límite de aprobación este mismo día. La sesión plenaria, que había quedado suspendida desde el miércoles mientras se alcanzaban acuerdos para la ratificación de dos préstamos, uno de ellos de carácter urgente, se reanudó este viernes por la mañana. La mayor parte de los parlamentarios anticiparon que darán sus votos para los préstamos, pues consideran que las dudas que tenían sobre la asignación de los fondos ya han sido despejadas. El diputado del PCN y presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo que su partido también apoyará la ratificación. Al cierre de esta nota, en la Comisión de Hacienda y Presupuestos ya había un dictamen favorable para la aprobación del crédito, pero aún faltaba la votación durante la sesión plenaria. Los 250 millones de dólares serán para financiar el programa de fortalecimiento de la política y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19 en El Salvador. Diversos cuestionamientos surgieron luego de que el venezolano Lester Toledo, asesor de Nayib Bukele, afirmara que el partido del presidente Nuevas Ideas paga su salario por el trabajo realizado en El Salvador. La afirmación de Toledo fue hecha el pasado lunes en un programa estadounidense de la periodista Patricia Poleo. La declaración del venezolano desató señalamientos desde diversos sectores del país, como partidos políticos, así como abogados que cuestionaron la transparencia sobre las contrataciones del equipo de asesores. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, opinó que el hecho de que Toledo sea pagado por un partido político, genera el riesgo de que la actividad pública está enfocada en los intereses de ese partido. Toledo es parte del equipo de asesores extranjeros del Ejecutivo, el cual, según dio a conocer el pasado 11 de julio, el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, tiene a miembros de varias nacionalidades. La periodista Patricia Poleo también aseveró que la también asesora Sara Jana fue una de las que intervino para evitar una condena de que la Asamblea Nacional de Venezuela pretendía emitir contra Bukele por la militarización de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero. Un conductor sufrió diversas laceraciones en su rostro tras chocar contra un camión en el kilómetro 4 y medio de la carretera troncal del norte. El lesionado responde al nombre de Roberto Carlos González Ávalo, de 50 años de edad, quien conducía el vehículo Placas Particular número 170-391. Después de haber colisionado su vehículo contra un camión de carga, el conductor fue atendido por socorristas de comando de salvamento que llegaron al lugar. El camión se encontraba detenido sobre la vía esperando ingresar a un lugar para guardarlo cuando fue impactado por detrás por el otro vehículo. Y este 31 de julio una persona no identificada ingresó a la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua para lanzar una bomba de fabricación casera dentro del recinto religioso. Personas que se encontraban en el lugar al momento del ataque aseguran que escucharon cuando el hombre dijo, vengo a la sangre de Cristo, al ingresar al templo de la Catedral de Managua en Nicaragua. El atacante se encontraba encapuchado y llevaba algo en sus manos, sin embargo no se lograba identificar el objeto. El hecho provocó un incendio que fue controlado rápidamente por bomberos. El evento fue calificado por la arquidiócesis de Managua como un acto de sacrilegio y profanación totalmente condenable, según un comunicado de prensa que compartieron en sus redes sociales. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero el próximo lunes para compartirles más información. Hasta pronto. Feliz fin de semana.